Debido a una estrategia implementada por la EPS Sabia Salud teniendo en cuenta las inconformidades que presentaban los vecinos por los constantes ruidos en horas de la madrugada, Sabia Salud cambia los horarios para que sus usuarios pidan los fichos en horas de la tarde. Alberto Algarín, presidente de la Liga de Usuarios de Sabia Salud, informa. Pues es algo muy normal el respeto hacia los vecinos de Sabia Salud, es decir, ellos se quejan porque de pronto hay mucho ruido y eso es algo que uno tiene que respetar. Entonces implementamos con coordinación departamental, implementamos una estrategia, es decir, desde el lunes se empiezan todos los días a las 4 de la tarde a entregar los fichos para el día siguiente, es decir, que ya los usuarios no van a tener necesidad de ir a madrugar una o dos de la mañana. También es para implementar la seguridad del usuario. El presidente de la Liga de Usuarios de Sabia Salud también cuenta sobre otros aspectos que se mejorarán con el propósito de mejorar la calidad de atención, brindando espacios cómodos y limpios. Pues algo muy importante es que se han quejado los usuarios de que en Sabia Salud de pronto hay un poco de desorden, el aseo. Entonces se buscó, se tocó puertas con el coordinador departamental y para ver si buscaba una muchacha, aunque sea a medio tiempo.